Dokkan durante los últimos años acumuló una gran cantidad de personajes free to play y es por eso que hoy les traigo un nuevo top 10 de las mejores TURs y las mejores LRs totalmente free to play ahora estas son las reglas, es un video top 10 pero al mismo tiempo son los personajes que ustedes tienen que tener en su cuenta si o si farmeados ya sea para pasarse a algún evento free to play o mismo para usarlos en alguno de los eventos quizás de este noveno aniversario las reglas son bastante simples, primero que nada va a haber dos top 10, uno de URs free to play y otro de LR esperas y manzanas, no los vamos a juntar, vamos a hacer 10 y 10 no voy a estar contando ningún personaje de World Tournament, esto es porque los personajes de World Tournament son bastante difíciles de conseguir sobre todo si es un jugador nuevo, estos personajes aparecen una vez cada 4 meses, con suerte los sacas entonces eso lo vamos a evitar, los de World Tournament, algunos de esos son los mejores free to play de todo el juego los vamos a dejar de lado, nos vamos a concentrar en personajes que sean farmeables número 2, todas las unidades obviamente las evalué estando Rainbow Max Lynx, Lynx level 10 estando Rainbow obviamente se las tienen sin dupes es lo mismo, pero como son free to play y farmeables deberían poder tener las Rainbow sin mayores dificultades lo que se valora de estos personajes va a ser su rol en los equipos, si son daño que hagan daño si son tanques que obviamente defendan bien, si son supports que supporten, etc y que tan capaces son de performar dicho rol en el equipo dado la supervivencia, es decir las mecánicas defensivas y la defensa es lo más importante acá también esto no cambia en que sea free to play o no, los eventos que se vuelven más difíciles se vuelven más difíciles porque nos hacen más daño y nos eliminan más rápido, entonces tener mejores mecánicas defensivas mejor reducción de daño, guardia, defensa cruda y demás, sirve mucho más y en segunda instancia el daño también es importante, por lo tanto el optimal, el daño promedio que hacen estos personajes sirve bastante, en este video en particular como son unidades free to play no voy a estar mostrando optimals ni stats de defensa en ninguna unidad free to play sino que les voy a estar mostrando que ponerle el hidden potential a los personajes que aparecen en los dos top 10 además las unidades se volaron dentro de los eventos principales donde se las usa el evento de busteo de supermemories, es el evento vamos a decir entre comillas en game para personajes free to play, son los eventos más complicados para esas unidades los burst mode obviamente también, estos aparecen generalmente una vez por mes y son eventos donde solemos ya el personaje free to play, así que los burst mode se cuentan los SBR también, obviamente algunos de estos personajes incluso se han podido jugar en red zones o en el stage número 1 del evento es el max, así que estense atentos por último las UR están ordenadas en el top 10 de peor a mejor, vamos a decirlo así pero las LR no, las LR simplemente puse las 10 mejores que yo considero del juego después al final del video les voy a mostrar unos tiers que armé pero en general les aconsejo que no se enrosquen demasiado porque no es tampoco algo tan serio son personajes free to play, la idea es que se los farmeen absolutamente a todos que los tengan en su box y que los puedan utilizar para su beneficio sobre todo si restienen y están empezando a jugar, estos personajes son los 10 más útiles TUR y LR ok, antes que nada vamos a empezar con unas menciones especiales de URs estos son personajes TUR que ustedes se pueden farmear y que si bien no entraron en mi top 10 personal, creo que aún así son muy buenos y que todos deberían tenerlos en sus boxes estos personajes componen algunas unidades de strikes como los que ven arriba de todo el abuelo Gohan, el Kid Vegeta, el Vegeta Saiyan Saga, el Chill esos 4 personajes son del evento de strikes, son eventos semanales que están disponibles si son superclass también están los domingos, si son extreme también están los sábados y son personajes bastante buenos, en general tienen buenas mecánicas de daño salvo por el abuelo Gohan que tiene una situación donde puede tener guardia y es bastante útil Golden Freezer y Sorbet, el Golden Freezer Tech que ven en pantalla también otro personaje que tiene reducción de daño según ciertas situaciones es un stunner, sellador y demás, bastante útil me parece que vale la pena el Freezer forma final int se consigue en el Dokkan Event de Freezer Full Power y este personaje free to play históricamente es uno de los mejores para el Fighting Legend de Goku si todavía no se lo ganaron, si recién están empezando a jugarlo, ese Freezer les puede servir hasta como tanque slot 1 Okusa en el 1-300 físico, un personaje bastante fachero para hacer free to play la verdad tiene unidad muy buena, yo lo he utilizado en casi todos los burst modes en los que he podido es un personaje que estackea ataque y defensa infinita, que tiene chance de esquivar es genuinamente muy bueno para el burst mode, el Mr. Satan un personaje que tiene chance de revival y el Mr. Satan con Buu Exchange un personaje que estackea de defensa y que también tiene buenas mecánicas defensivas también tenemos el nuevo Freezer primera forma que vamos a ver en este nuevo aniversario es un personaje un poquito más enfocado en el daño más que otra cosa, me parece que vale la pena mencionarlo porque es un buen personaje free to play en lo que a daño se respeta tenemos el caso de Oolong con Launch que es una unidad de Halloween si no recuerdo mal que tiene que recibir realmente un ESA para que se vea un poco más chetado pero empieza con estadísticas extremadamente altas para hacer un free to play y me parece que vale la pena mencionarlo, hay que esperar hasta Halloween a que vuelva el personaje a estar disponible tenemos después el Killing STR, el Baba Shop, este se canjea por gemas verdes es un personaje que tiene 50% de chance de guardia, pero si se activa la guardia tiene 50% de reducción de daño esto en general lo van a hacer para jugarlo en slot 1 donde el personaje tiene más chance de guardia porque en slot 2 y 3 tiene menos chance de guardia obviamente con estas dos cosas activadas tanquea un montón de cosas en todo el juego también tenemos el nuevo Killing Int del evento de historia de Dragon Ball Saga un personaje la verdad que bastante sólido, un poquito más enfocado en el daño y el Kidohan con exchange a Goku de las millones de descargas de cooler parece que no, pero este personaje es bastante bueno, es un personaje que tiene evasión es un personaje que tiene buenas mecánicas defensivas por ex-exchange es un personaje que en general hace un daño, vamos a decir que respetable para los personajes free to play de este estilo que son tanqueros, y nada, un personaje que vale la pena estos personajes que ven acá son los que yo recomiendo que se farmeen igual porque son bastante buenos y se quedaron muy en la puerta de entrar al top 10 en el puesto número 10 de personajes UR nos vamos a encontrar con Bullón físico este personaje se puede farmear en el evento de historia de Dragon Ball Saga y es un personaje que quizás a muchos les haya pasado por debajo del radar pero es un buen tanque y un buen support verán, este personaje empieza con 50% de reducción de daño buenos stats defensivos y además aumenta su defensa por 3 turnos y también tiene chance de stuneo esencialmente lo que sirve para este personaje es ponerlo a tanquear pero si el personaje recibió 7 ataques o más en batalla a partir del turno posterior el personaje va a tener su propio super ataque sellado lo que significa que vamos a empezar a pegar menos y menos y menos es por eso que pese a lo raro que parezca, por más que sea un tanque lo que más le renta es ponerle full evasión porque lo que queremos es que no reciba esos 7 golpes queremos que la pelea termine antes de eso entonces la chance evasión ayuda a ralentizar el proceso de que se selle a sí mismo es por eso que lo recomienda dos skins adicional y 11 evasión el siguiente personaje es el Goku Super Saiyan del planeta Yadorat este personaje se puede conseguir en el evento de historia de la saga de los androides este personaje es genuinamente uno de los que mejor ha envejecido de todos los free to play TUR del juego lo pones en slot 2 o slot 3 y tiene 59% de reducción de daño y a cada ataque normal que le tiran le hace counters además gana críticos por el turno es un personaje muy muy sólido y la reducción de daño le ha permitido jugárselo en eventos super super complicados que están muy por encima de su nivel es por eso que recomiendo a este personaje armarlo con una build ofensiva y defensiva nos vamos a enfocar en el daño para que los counters peguen un poquito más por más que gane críticos por el turno lo más rentable va a ser ir con 15 de crítico, 6 de adicional y 5 de evasión en el puesto número 8 tenemos al androide 16 int este es un personaje de evento de strike que está disponible todos los miércoles y todos los sábados ahora este personaje en mi anterior top 10 de mejores TUR free to play había tomado el puesto número 1 porque este personaje en ese entonces peleaba contra Cell Max Stage 1 y era increíble el personaje lo que tiene es que si tenés una rotación entera de androides el saga va a tener 50% de chance de tener guardia al igual que el Krillin que vimos antes si se activa su guardia tiene reducción de daño pero en este caso es 60% reducción y si se enfrenta a 3 enemigos o más el personaje ya tiene la guardia garantizada tiene múltiples opciones para tener guardia mucho más fáciles no está restringido a jugarse en slot 1 lo cual es muy positivo y el personaje generalmente un equipo de androides o de androides el saga en este caso siempre pero siempre se cae bien parado la build que recomiendo para este personaje es una build defensiva enfocarnos en el aumento de defensa que tiene por los turnos seguir con 15 adicional, 6 de crítico y 5 de evasión en el puesto número 7 tenemos a Octavio con el androide 17 una unidad free to play, un evento de historia que no está disponible que hay que esperar que vuelva probablemente en Halloween este personaje lo que tiene de positivo es que tiene guardia durante los primeros 8 turnos de su primera aparición y además tenemos 80% de vida o menos va a tener 25% de chance de crítico y 25% de reducción de daño lo hace muy bueno defensivamente también tiene 50% de chance de stuneo en el superataque así que vamos a hacer una build que sea ofensiva y de support para facilitarnos el stuneo obviamente para poder lanzar más ataques que tienen chance de crítico por pasiva vamos a ir con 20 adicional y 6 de crítico llegando a ser puesto número 6 tenemos uno de los más recientes el Goku Super Saiyan con chaqueta este personaje de la saga de androides evento de historia, personaje de April Fool's recibió su vez hace muy poco y su vida ofensiva con su porte es muy pero muy buena verán, este personaje si tenés 60% de vida o menos tiene guardia y además si tenés en rotación otro Goku Family tiene también 30% de reducción de daño cuando activa dicha guardia lo cual vuelve un tanque más que sólido para personajes free to play también da su portal a sus padre e hijo también se cura vida por la pasiva y también en su superataque cura 10% de vida así que vamos a ir full adicionales para aumentar el ataque y la defensa por el turno y tener más capacidad de defensivas post super curarnos más vida y el resto en críticos porque la verdad aporta buen daño 20 adicionales y 6 de crítico para este personaje puesto número 5 se lo lleva la Ulma Int con el ESA este personaje también de evento de historia que no está disponible es un personaje muy pero muy bueno para Dragon Ball Saga verán, esta unidad tiene animación de entradas tenés un Kido con rotación hace múltiples cosas primero que nada da support a los personajes de Dragon Ball Saga lo cual es buenísimo da 41% de ataque y eso es un montón además el personaje tiene chances tuneo en su superataque y se sube 41% de ataque y la defensa por 4 turnos con el superataque lo que significa que lanzar múltiples supers no sirve mucho más mientras está dando support mientras también tiene chances de evasión por pasiva lo que yo les recomiendo es que como tiene un Higien Potential único maxeen en adicionales el máximo que se le puede poner de adicionales para que tenga mejor defensa es 10 de adicional el resto yo en mi caso se lo puse en crítico y es por eso que me quedo 10 de adicional y 10 de crítico si ustedes quieren poner el restante en evasión yo no se los voy a discutir pero sepan de que realmente la chance de evasión que le están dando por Higien Potential se multiplica con la chance que tiene por pasiva lo que el aumento hace que sea muy pero muy bajo realmente y es por eso que prefiero ponerle críticos para que de última en los eventos free to play y las super memories aporte algo de daño es más que nada por eso pero de vuelta lo más importante full adicionales y que nos quede con 10 de ad puesto número 4 tenemos a Chaki Chun este personaje recibió su Dokkan Awakening y Sueza el año pasado es un personaje de evento strike, evento semanal de martes y domingos lo que más le rende a este personaje es un hábil ofensiva y defensiva verán si tiene un aliado de escuela de tortuga en rotación este personaje gana 150% de defensa y guardia es un personaje que además por ataques lanzados se sube su propio ataque y su crítico en su pasiva además de sellar el super ataque enemigo y también aumentar 50% de ataque y la defensa por un turno un personaje muy muy completo que se lo tienen más arriba en su top 10 de unidades free to play la verdad que lo veo más que válido y lógico yo lo que les recomiendo es ponerle 15 adicional y 11 de crítico para maximizar defensa y daño entrando en el podio puesto número 3 se lo va a llevar el Yamcha STR este personaje de evento historia de Dragon Ball Saga tiene una habil ofensiva está enfocado pura y exclusivamente en el daño pero tiene guardia y da soporte a los aliados cuando llevas una pepigal en tu equipo la pepigal en el equipo hace que de support si está en rotación este personaje también tiene guardia y su capacidad defensiva son bastante sólidas vamos a enfocarlo en full críticos porque en su superataque no hace absolutamente nada por su defensa no es que mejora su defensa en la pasiva con ataques lanzados ni nada por el estilo así que simplemente vamos con el clásico 20 de crítico y 6 de adicional para maximizar más su daño en el puesto número 2 me costó bastante esto porque sinceramente para mí es probablemente la mejor free to play TUR así que farménselo ya mismo a Krillin AGL del evento historia de la resurrección de Freezer este personaje es no bueno, buenísimo lo que tiene primero que nada es una animación de entrada que le da 82% de crítico por 3 turnos y 180% de ataque y defensa por el resto de la pelea cuando todos los aliados en la rotación son superclass lo cual no es muy difícil realmente en los equipos en los que lo van a llevar es básicamente eso si te enfrentas a 2 o más enemigos lanza un super adicional a los aliados que sean guerreros criados en la tierra le da 20% de ataque y defensa y ki más 2 se cura 20% de vida y tiene guardia cuando todos los ataques cuando el turno entero es una rotación de terrícolas lo cual es un poco más complicado de ver pero de vuelta es una mecánica defensiva literalmente garantizada si lo llevas en equipo de terrícolas además da otro super extra a los aliados de Arrowhead Fighters 20% de ataque y defensa 50% de chance evasión si tenés un aliado en rotación que se llame Goku a partir del quinto turno del comienzo de la pelea o si el Goku S está en rotación entonces es muy pero muy versátil si tenés full terrícolas el tipo va a tener guardia si tenés un Goku en rotación vas a tener chance evasión 50% y vas a dar más support es increíblemente absurdo críticos no necesita gracias a su animación de entrada así que prefiero enfocarlo en defensa y support ir con 20 adicionales y 6 de crítico de vuelta si lo tienen como top 1 free to play TUR lo veo perfectamente bien este personaje genuinamente es una máquina y no puedo esperar a ver su esa top 1 free to play TUR del juego para mí en este caso se lo va a llevar Bulmatek Bulmatek es un personaje también farmeable de evento de historia que actualmente no está disponible y que está muy enfocada en dos cosas la primera es que da support se cura por oro de Raymo un montón de vida además de tener 50% de chance de turno en el superataque la segunda es que tiene buena capacidad defensiva tiene 70% de chance de reducir el daño recibido 77% lo que le permite actuar como tanque es lo 1 y la mayoría de las veces en los eventos de supermemories incluso si no activa esa mecánica generalmente va a estar bastante bien la pueden jugar en rotación con el Yamcha STR que vimos en este top y perfectamente los dos se pueden jugar en rotación y no morir literalmente nunca es un muy buen personaje siento que es muy sólida y es más consistente que Krillin al menos por ahora en el sentido de que ella ya tiene su rotación armada con Yamcha o mismo con algún Kidwoku si la quieren jugar contra Krillin que requiere sí o sí tener full terrícolas para la rotación lo cual a veces es un poco más rebuscado la pueden llevar en el equipo de Bulma tranquilamente a Krillin pero bueno considero de que Bulma en sí misma hace un poquito más de cosas por el equipo con el tema del soporteo que es lo que aporta Krillin simplemente dando stats y es más que nada por eso que la tengo en top 1 pero de vuelta quizás en los meses consiguientes tengamos un nuevo evento de supermemories y Krillin la termine pasando tranquilamente puede llegar a suceder lo que yo les recomiendo es que maxeen el adicional en lo que es el Gimen Potential exclusivo les debería quedar 10 de adicional y el resto yo lo recomiendo en crítico porque ella es un Nuker es un personaje que hace daño así que nada esa es mi recomendación ok pasamos a las LR como les dije en las reglas de este video no voy a estar ubicando a las LR separadas por quien es mejor que quien siento que es más complicado con las LR porque muchas de ellas están pensadas para llevar en equipos los cuales no son necesariamente free to play y dependen mucho del meta externo del juego yo por ejemplo acá pongo 4 LR que me parece que vale la pena mencionar que la gente se debería poder farmear como Hachi Jack Tech el Mecha Freezer con King Cole y el Metal Cooler Army que son 3 personajes de Virtual Dokkan es decir de Battlefield estos personajes toman mucho tiempo farmearlo sobre todo porque no solo son costosos sino porque Mecha Freezer y King Cole y la Metal Cooler Army necesitan tener sus cesas hechos lo cual requiere meses de farmeo ok la última unidad que tengo para mencionar es una unidad del Friend Summon del Summon de Amistad que es los Grand Zaman 1 y 2 LR esos con el ESA están bastante respetables bastante desafables para eventos free to play y nada me parece que vale la pena mencionarlos sobre todo si recién están empezando a jugar es un proceso tedioso el farmeo pero créanme siento que vale la pena para eventos free to play de vuelta una importante mención que quiero hacer estoy seguro que la mayoría de la gente me va a decir por qué la Metal Cooler Army no es mejor que tal personaje del top 10 y los entiendo siento que en este preciso momento Wicked Bloodline no está tan bien parado y no tiene tanta versatilidad como lo que van a ver a continuación pero los entiendo si la tienen la Metal Cooler Army dentro del top 10 de vuelta como son personajes free to play todo el mundo debería poder eventualmente tenerlos farmeárselos así que francamente siento que estos son los mejores ok dentro del top 10 tenemos a Kryn LR este personaje free to play es del evento de Prime Battle este evento se puede farmear todos los viernes obviamente los domingos en celebraciones grandes está disponible siempre también ahora este personaje es increíble para World Tournament tiene un superataque AOE que le pega a todos los enemigos y que tiene chances de stuneo como tiene tantos additionales en su pasiva yo lo que les recomiendo es que lo enfoquen en críticos porque genuinamente puede aportar mucho daño a los eventos free to play recomiendo 15 de crítico y 11 additional otro personaje muy bueno también de Prime Battle es Bhabi Dikon Buu estos personajes también tienen un ESA son supports tienen 50% de chances de stuneo 50% de chances de ya un superataque tienen 50% de chances de evasión en su pasiva tienen un montón de cosas hasta curan vidas y los golpean en el turno estos personajes son muy sólidos al igual que Krillin creo que son las 2 LRs de Prime Battle mejores disponibles a la fecha y recomiendo en este caso que los armen con 20 adicional y 6 de crítico ok este personaje también lo tengo dentro del top 10 de mejores LR free to play es la Panabeja LR este personaje se farmea en el evento semanal de la Panabeja cuesta unos cuantos meses farmearla aproximadamente 3 meses luego tienen que hacerle el ESA y demás y creo que este es el personaje que mucha gente me va a decir que hace acá y por qué no está la Metal Cube Army básicamente este personaje es muy versátil tiene reducción de daño hace daño vamos a decir que respetable para un personaje free to play la verdad que es un daño bastante bajo pero lo que tiene de positivo es que en base al daño que hace se recupera 33% de vida al final del turno es un support que tiene un active kill muy pero muy bueno y además tiene buena mecánica defensiva es por eso que yo la recomiendo farmear 100% por más que tome un montón de meses no importa lo que les recomiendo es una habil ofensiva y de support 20 de crítico y 6 de adicional ¿por qué queremos críticos? porque cuanto más daño hagamos más nos vamos a estar curando de vida este personaje también entra en el top 10 de mejores LR es para mí free to play y en este caso va a ser cel perfecto de GT con Freezer forma final de GT esta es una LR de Battlefield bastante costosa y mucha gente va a tomarle un poco de tiempo por hacerle a Rainbow lo que les recomiendo es una habil defensiva y de support este personaje si se enfrenta a Goku tiene 50% de chance de crítico empieza teniendo 30% de chance de evasión y puede ganar más evasión si le bajamos el ataque y la defensa al enemigo puede ganar super efectivos da support a las categorías de Revenge de Sword Enemies y de GT Bosses es un personaje hecho y derecho como defensa y como support de equipo de esas categorías así que la verdad lo veo bastante viable y bastante sólido y por eso recomiendo ponerle 20 adicional para tener más capacidades defensivas por super y 6 de evasión porque de vuelta ya tiene super efectivos y críticos en su pasiva otro personaje que tenemos acá en el top va a ser un Bavidi LR este es de evento historia del octavo aniversario este personaje tiene un stand by skill a Majin Vegeta y a mi me encanta este personaje porque podemos hacer una vida ofensiva full críticos y hacer que Majin Vegeta se reviente y haga un daño bastante bastante bueno para un personaje de free to play es por eso que yo les recomiendo maxearlo en críticos justamente por el stand by skill sepan de que tranquilamente lo pueden armar full adicionales armarlo más defensivo y de support está perfectamente bien igual este personaje es muy versátil en ese sentido yo recomiendo 15 de críticos 6 adicional y 5 de evasión este personaje definitivamente es una sorpresa para algunos a mi me encanta lo que hicieron es un LR del modo quest ok esto es literalmente el segundo LR free to play que deberían conseguirse después del Goku que les dan cuando empiezan el juego es Strong Super Saiyan con Broly Super Saiyan Tech LR del quest mode ahora este personaje lo pueden conseguir en la Bajop por gemas verdes o mismo farmearlo haciendo misiones y pasando el quest mode efectivamente el personaje lo que tiene es que tiene 50% de chance de crítico por pasiva y con cada ataque lanzado en el turno va a ganar más reducción de daño por la duración de ese turno así que lo mejor que podemos hacer es combinar una build ofensiva y defensiva y de full adicionales para que tenga más reducción de daño por super y ya con los críticos que tienen su pasiva más lo que tiene el Gine Potential va a aportar mucho daño realmente al equipo en el que lo metan por lo menos para lo que es un personaje free to play yo recomiendo 15 adicional y 11 de crítico para este personaje otro personaje de Virtual Dog Gun es decir de Battlefield que recibió recientemente Sueza es Bavid y con Daura este personaje hace literalmente todo tenés una rotación entera de Majin Busaga 70% de chance de evasión tienen chance de stunear sellan superataques bajan defensa bajan ataque dan su porto a Majin Power son buenísimos realmente en todo lo que hacen yo recomiendo una build full defensiva con un poco de support vamos a ir con 20 adicional y 6 de crítico este personaje en serio vale mucho la pena lo único malo que obviamente nos pide Battlefield Memories lo cual requiere muchos meses de farmeo en el Virtual Dog Gun este personaje creo que mucha gente lo ama y mucha gente lo odia es la LR Free to Play del sexto aniversario de hecho el maestro Roshi ahora este personaje para mi envejeció bastante bien la verdad obviamente es un personaje que tiene solo 30% de chance de esquivar pero tiene Revival fue el primer Free to Play con Revival con esta mecánica de poder revivir es muy útil el personaje actualmente recomiendo que su G in Potential sea defensivo y de support que capitalicemos las chances de stunear obviamente se lo tienen como lo tenía yo armado que es full crítico 15 de crítico 11 adicional lo veo perfectamente bien para los eventos de su buen memoriz no van a notar la diferencia pero se quieren arriesgar en algún evento un poco más complicado donde le falta algún personaje creo que ponerle la chance extra de stuns y por eso 20 adicional y 6 de crítico termina rentando de vuelta es una cuestión de preferencias cualquiera de las dos builds las veo perfectamente viable este personaje siento que probablemente en lo que es el LR Free to Play es quizás la que mejor envejeció dentro del top 10 del LR Free to Play obviamente Goku, Krillin y Bulma LR One Piece LR este personaje se farmea en el Dragon Ball Story tienen que buscarlo hay múltiples niveles que son de Dragon Ball Saga y en esos niveles van a poder farmar un Goku chiquito tech el cual va haciendo Dokkan Awaken hasta convertirse en esta LR donde lo acompañan Krillin y Bulma este personaje es muy bueno lo que les recomiendo es una build ofensiva ya que este personaje las capacidades defensivas que tiene realmente fuertes son el turno active kill y eso realmente no nos cambia si tenemos más defensa o no no es tampoco para contenido en game para eventos de Super Memories y demás va a estar chetadísimo y yo les aconseguí con 20 de crítico y 6 de adicional para esta unidad tan tan buena ok dejé la sorpresa para el final Bills Pijama físico LR esta es la LR free to play del 9 aniversario para los que no lo saben este personaje para mi es de las 10 mejores LR free to play del juego ahora sé que mucha gente se va a enojar con esto por poner a este personaje en el top 10 porque hay un montón de gente que no lo usa este personaje que no le gustó lo que hacía vas a explicar por qué este personaje es tan bueno y para mi se merece entrar en el top si ustedes no tienen el top está perfectamente bien pero en mi consideración este personaje lo primero que tiene es que es la nueva categoría la categoría de supervoces es una categoría extremadamente limitada al punto de que este personaje se volvió viable literalmente viable en algunos de los eventos difíciles donde tenemos misiones que nos piden estos personajes el personaje cuando está dormido no va a atacar literalmente no puede atacar pero tiene mecánicas defensivas tiene reducción de daño 50% y con cada turno que va pasando pierde 10% reducción de daño hasta que se queda en 0 tiene 200% de defensa le da 40% ataca a los aliados lo cual es bastante útil y además el personaje cambia esferas una vez que se despierta ya puede atacar y en el turno en el que se despierta tiene la nueva mecánica el target focus intercepta todos los ataques y se los reirige a él a partir del séptimo golpe que recibió el personaje tiene 50% de chance de crítico dado que el target focus reirige todos los ataques del turno a él sí o sí este personaje es muy difícil de que por más que le pongamos evasión no reciba un total de 7 golpes es por eso que considero que la mejor build por raro que parezca es full evasión porque este personaje lo van a querer tener en el equipo para rellenar su equipo de supervoces para que tanquee y se vaya y posiblemente después de eso no quieran que el personaje reciba golpes sobre todo cuando empieza a poner reducción de daño entonces más que nada por ese tipo de riesgos es preferible que el personaje sobreviva y conseguirlo que full evasión 15 de evasión es lo más rentable y el resto yo se lo voy a poner en adicionales porque de vuelta puede tener 50% de chance de crítico por pasiva y no lo veo mal si ustedes lo quieren armar full adicional y el resto en crítico lo veo perfectamente bien de hecho así es como yo lo tengo en mi versión japonesa pero ahora que sale en la global con el conocimiento de cómo son los eventos y cómo se va a desenvolver este personaje y cómo lo puedo utilizar creo que full evasión me renta más al menos de momento si eventualmente hay que cambiarlo no hay problema porque es un personaje free to play bueno y para resumir esto así es como tendría más o menos ordenados en tiers las 10 mejores LR free to play considero que dentro de cada tier realmente son intercambiables creo que las 4 mejores LR free to play son One Piece LR el Bill's Pyjamas Trunks y Broly y Babidi con Daura el segundo tier sería el tier B ahí tendríamos a Roshi a Babidi Int y a el personaje este que es Cell y Freezer básicamente de GT y el tier C tendríamos a las 2 LR de Prime Battle Krillin con Babidi y Wu y tendríamos también a la Pan Abeja así más o menos lo ordenaría yo de vuelta ustedes me dejan los comentarios de sus opiniones no se lo tomen demasiado a pecho no siento que realmente haya que debatir mucho por personajes free to play no son personajes de Summon pero de vuelta si ustedes tienen un otro personaje dentro del top 10 o consideran que alguno de estos tier C está desacomodado o lo quieren tener de otra forma me dejan ustedes en los comentarios que opinan nos vemos a la próxima con más gran bolseta Dokkan Battle ya ne